Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Inverfonda Studios presenta a Liel Alejandro, el instrumento de Dios, y te dice, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No sientas miedo cuando venga la tempestad, tú no estás solo, Dios contigo está, no pierdas la fe, tienes que ser positivo. Jesús te enseñó el sexo y el acristo está vivo. Deja esas angustias y clama a Jehová, yo te lo aseguro, Él te responderá. A tus problemas la salida encontrarás, porque para el que cree todo puede ser posible. Porque para el que cree todo puede ser posible. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Dice Jehová, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te ayudo. Yo soy tu Dios, te sustento y te abrigo. Yo soy tu Dios, ven camina conmigo. Te haré un vencedor, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te ayudo. Yo soy tu Dios, que te sustento y te abrigo. Yo soy tu Dios, ven camina conmigo. Te haré un vencedor, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios Aunque ande el baile de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque como Dios, no existe ninguno Ya tú me conoces, este es Ariel, el instrumento de Dios Y si no me conoces, no te pierdes nada Pero si no conoces a Dios, te lo pierdes todo Inverjota Studios, ya tú sabes como es Y en la pista, con Riesel Valiente Prodigio Studios Esta es la nueva compañía, donde se trabaja bien Sígueme en la pista Y que el Señor me los entiga No temas